El pintor y su obra, Andy Warhol. ¿Crees que tu arte pertenece a los museos? Imágenes de una imagen. Diez veces Liz, 1963. Andy Warhol, Pittsburgh, 1928. Nueva York, 1987. Museo Nacional de Arte Moderno, Centro, George Pompidou. Las facciones de un rostro han sido repetidas diez veces en negro en dos filas horizontales. El resto de la superficie está cubierto de una pintura color blanco de plomo. El cuadro, titulado Diez veces Liz, mide cinco metros sesenta y cinco centímetros de ancho por dos metros un centímetro de alto. Fue pintado en 1963 en Nueva York por Andy Warhol y adquirido por el Museo Nacional de Arte Moderno de París en 1986, pocos meses antes de la muerte del pintor. En 1960, el joven Warhol era un próspero diseñador gráfico que trabajaba con mucho éxito en prensa y publicidad. De repente, los coláes de Rauschenberg le incitaron a convertirse también él en pintor famoso. Saca temas de los anuncios de periódicos, incluso los más vulgares, ampliándolos con un proyector. Apósitos para callosidades del pie, cirugía estética, botellas de Coca-Cola, latas de sopa Campbell, reproducidas por estarcido y con pintura acrílica. Es el momento del apogeo del consumo masivo. El modelo americano acaba de invadir el mundo. Agosto de 1964. Muerte de Marilyn Monroe. Hay imágenes de la actriz en la prensa del mundo entero. Andy Warhol ha coleccionado desde su infancia fotografías de actores, carteles y revistas de cine. Elige una fotografía de Marilyn, la enmarca y por primera vez se le ocurre la idea de utilizar la serigrafía para fabricar una imagen. Tira una serie proponiendo muchas variantes. El rostro de Marilyn le hará famoso. Warhol ha partido de una idea sencilla. La imagen ha adquirido un inmenso poder en nuestra sociedad. Él se apodera pues de las imágenes más invasoras. Las destaca, las depura, las colorea, las decolora, las multiplica. Warhol se interesa seguidamente por otra actriz famosa, Elizabeth Taylor. Entre 1961 y 1963 toda la prensa se ocupa de ella. Está rodando Cleopatra, película con un presupuesto fabuloso. Warhol descubre en la revista Life una pequeña fotografía que reproduce por serigrafía en un cuadro de 3 metros 60 centímetros de alto. Es Elizabeth Taylor a caballo en una de sus primeras películas, El sueño del Grand National. Ella tiene entonces 12 años. Más tarde, Warhol compone una doble Liz de poco más de 2 metros de ancho. Está sacada de una fotografía de su colección, tomada en la época del rodaje de Un Lugar al Sol. Liz tiene 17 años y es una gran estrella. Los hombres de su vida, otra tabla gigantesca. Warhol serigrafía una foto que muestra a Taylor con su tercer marido Mike Todd y a la pareja Eddie Fisher y Debbie Reynolds. El avión de Mike Todd se estrella. El accidente, la tristeza de la actriz, viuda con 26 años, obtiene resonancia mundial. Taylor se deja consolar por Eddie Fisher, el escándalo, divorcio de los Fisher y casamiento de Elizabeth con Eddie en 1959. Cuando comienza a rodar Cleopatra en Londres en marzo de 1961, Taylor es víctima de una neumonía viral. Hospitalizada, entra en estado de coma. Se recupera y se reinicia el rodaje. Richard Burton representa a Marco Antonio, nuevo romance. La pareja Fisher-Taylor se deshace. Warhol reproduce la primera página del Daily News que evoca la ruptura y realiza una tabla gigante. Siempre de la revista Life, Warhol saca el tema para otra gran tela de más de dos metros de altura. Liz azul en Cleopatra. El mismo cliché, reproducido 15 veces. Al final de la serie, unas superposiciones de la imagen. En el estreno de Cleopatra, a comienzos de 1963, las alternancias de dramas y éxitos han difuminado los escándalos. Elizabeth Taylor tiene 31 años y es muy amada por el público que la llama Liz. Para la prensa es la estrella máxima. La más famosa, la mejor pagada. Sus ojos, de un azul malva, entre amatista y lila, son, se dice, los más bellos del cine. En la colección de Andy Warhol hay varias fotografías tomadas cuatro años antes durante el rodaje de, de repente, el último verano, película de Joseph Mankiewicz basada en una obra de Tennessee Williams. Warhol elige una. Enmarca el rostro de la actriz y envía el cliché a un taller neoyorquino especializado. Para pasar una foto a una pantalla de serigrafía, hace falta agrandar el cliché inicial mediante tomas sucesivas. Ahora se pueden reforzar o atenuar los contrastes a voluntad. Resultado, un gran fotograma tramado que permitirá impresionar la pantalla. La pantalla de serigrafía, antes de seda, es de un tejido sintético de malla más o menos compacta, según el efecto deseado, tensado sobre un marco. Se recubre con un producto fotosensible. La película se fija sobre esta pantalla y el conjunto es expuesto a luz muy fuerte. La pantalla se lava con agua. Las partes negras, no impresionadas, se disuelven liberando la malla. Las partes blancas, en cambio, se endurecen obstruyéndola. La imagen obtenida en la pantalla es, pues, un negativo. Tras ser secada, la pantalla se pone sobre un soporte de papel o de tela. Sobre la pantalla, se vierte tinta que a continuación se extiende. Presionándola luego firmemente con ayuda de una racleta. La tinta atraviesa los retículos libres de la malla, obteniéndose una imagen positiva. La pantalla puede utilizarse un gran número de veces. Para diez veces lís, Warhol ha hecho fabricar una pantalla cuadrada de aproximadamente un metro seis centímetros de lado. Como soporte, ha elegido un gran lienzo de cinco metros sesenta y cinco centímetros de largo, un tejido de algodón y lino ya enlucido. Lo ha cubierto de pigmento blanco de plomo, quizá con ayuda de un aerosol a presión para pintar coches. Luego ha aplicado diez veces sobre esta superficie su pantalla de serigrafía. La tela mide poco más de dos metros de altura. Warhol ha dejado superponerse ligeramente las impresiones verticales. Como en la mayoría de sus otras serigrafías, el artista ha jugado con los azares de la técnica. Un exceso de tinta o de pintura puede producir impresiones borrosas. Una racleta usada o mal manipulada puede producir trazos irregulares. La pantalla puede ensuciarse. Los retículos se tapan. La imagen se hace más pálida. La pantalla deja la huella de su trama en la tela, dando así a la imagen la apariencia de un documento de prensa. El visitante del museo, ante semejante cuadro, queda en primer lugar desconcertado. La tela es más alta que él. Cada rostro repetido tiene un metro de envergadura. La dimensión misma impone que el visitante se mueva. Este constata que ahora la pintura blanca pasa del plata brillante al gris, según la incidencia de la luz. Igualmente, el maridaje de la textura de la tela con la trama de la serigrafía crea múltiples pequeños efectos tornasolados. La pantalla servirá muchos años más. Lys es tratada sobre fondos de color, según el mismo principio que Merlin. Warhol sentía una gran pasión desenfrenada por el dinero y soñaba con ser cada vez más rico. La serigrafía es así para él una fantástica idea comercial que le permitirá tirar cuadros en serie y satisfacer a sus clientes hasta el más mínimo detalle. He intentado hacer cuadros a mano, pero encuentro que es más fácil con una pantalla de serigrafía. Así no tengo ninguna necesidad de trabajar con los objetos que hago. Uno de mis ayudantes o cualquier otra persona puede reproducir el motivo tan bien como yo. Diez rostros se suceden como un eco. La repetición modular de la misma imagen es como una parábola de la producción en serie, de la cadena industrial de montaje. Las uniones irregulares entre los retratos son como las rebabas de objetos moldeados en serie. Latas de conservas o rostros, la serie está ahí para reflejar un mundo en el que la cantidad, lo parcelario, la repetición obsesiva, lo ha invadido todo. Warhol destruye la imagen copiándola, haciéndola aún más superficial. Del tema a la fotografía, de la fotografía a la serigrafía y de la serigrafía al cuadro final, la cadena mecánica de la reproducción asume cierta metamorfosis proliferante. La repetición no está ahí sólo para crear un motivo decorativo, sino para provocar una especie de vértigo. El procedimiento dispersa la mirada, aniquilando el aspecto único, instantáneo, excepcional, de una fotografía de la estrella. Muestra al espectador que ella es sólo una imagen, e incluso la imagen de una imagen. Que no es más que un objeto de consumo, como la Coca-Cola o la sopa Campbell. La actitud del pintor resume, de manera quizás involuntaria, ciertas críticas radicales a la sociedad capitalista. Diez imágenes, como los diez mandamientos. Pero, ¿una exhortación a qué? ¿A mirar? ¿A consumir? ¿A soñar? Al mismo tiempo que multiplicaba sus Marilyn y sus Lee's, Warhol se adueña de otros personajes. En enero de 1963, llega a Estados Unidos la Gioconda. Warhol tira de ella múltiples variaciones. En noviembre tiene lugar el asesinato de Kennedy en Dallas. El suceso inspira a Warhol varias series sobre Jackie Kennedy. Ese mismo año, Warhol se instala en un loft de la 47 Este. El lugar, tapizado con papel de aluminio, será durante varios años la factory, es decir, la fábrica. Es el taller y a la vez el lugar donde Warhol recibe. Todos los artistas de Nueva York pasan por allí. En 1963, Warhol compra una cámara de 16 centímetros. Con ella, hará un centenar de películas con escenas improvisadas por sus amigos, a los que transformará en sus superestrellas. En el futuro, todo el mundo tendrá sus 15 minutos de fama mundial. Andy Warhol está obsesionado con la idea de la fama. Lanza pintores, actores, grupos de rock, como Velvet Underground. Warhol también tendrá su revista, una cita con la gente rica y famosa. Incluso rueda una película con Liz Taylor en Roma, en 1973. Al igual que ella, él se ha convertido en una superestrella internacional. Su libro era perder. Rápidamente, desde la época de 10 veces Liz, Warhol ha decidido tomar él mismo, sirviéndose de una Polaroid, las fotografías con las que trabajará. Comienza por las de sus visitantes y sus amigos, las que transforma en cuadros mediante la serigrafía. Luego, hace un notable regreso al pincel, añadiendo a sus cuadros unas pinceladas más o menos amplias, a veces translúcidas, a veces opacas. Al fin, los clientes ricos, aspirantes al aumento de gloria, al que contribuye un retrato hecho por Warhol, pagarán muy cara su imagen. Warhol, pasados los 40 años, se convierte en un pintor mundano y uno de los más cotizados. 3.300.000, sellings right then, fair warning, 3.300.000. Michael, you're better, 3.300.000. La tradición clásica del retrato conciera a este género un valor conmemorativo. Se trata de conservar para las generaciones futuras la imagen de un personaje que tenía razones para permanecer en los anales de su clan, de su profesión o de la historia de su país. El retrato debía ser parecido y al mismo tiempo mostrar el carácter y el alma del personaje. La fotografía y luego el cine han sustituido a la pintura. Las imágenes de las estrellas de Hollywood se difunden y multiplican por todas partes. Penetran en nuestra memoria, en nuestros sueños. Sus rasgos se graban en nosotros como los de nuestros más allegados. Esa música, esa música, esa música horrible. Yo escucho esa música. Yo todavía lo escucho. Está más cerca, más cerca. ¡Sebastia! ¡Seguera! ¡Seguera! Utilizando la fotografía, Warhol no se aleja de la exigencia clásica del mimetismo. Pero en sus retratos no subsiste más que lo esencial de los rasgos del rostro. La serigrafía, destruyendo relieve y moderado, borra la expresión de Liz. De una ligera sonrisa ha pasado a una especie de morrosa gravedad. Ya no posee encarnación, ni piel, ni tez. Y por consiguiente, ni revelación, ni emoción, ni resplandor. Solo un rastro, un efluvio de imagen, un vestigio. Y sin embargo, un retrato de Warhol es reconocible al instante. Es una sensación tan breve, que lo que ha generado, deja una fuerte impresión en la memoria. Marilyn y Liz se convirtieron en iconos, como la Gioconda. Tienen el mismo poder de apapullar, de fascinar. Si se quiere saberlo todo sobre Andy Warhol, no tiene más que observar la superficie de mis pinturas, de mis películas, de mí. Debajo no hay nada. Estarcido, fotografía, serigrafía, provienen de una misma actitud. Es una manera de poner la mano del pintor a distancia, de vaciarlo de estilo, de eliminar por completo su presencia. Basta de estilo, basta de pincelada, basta de la presencia física del artista, solo los azares de la reproducción mecánica de un objeto. Imágenes simples, nada de metáforas, nada de mensajes. Esta voluntad de despersonalización, este rechazo del estilo, esta especie de pasividad tímida que caracterizan a Warhol, le han clasificado en el pop art, junto con otros adeptos, al desvío de imágenes del consumo y la publicidad. Pero Warhol hace mucho más. Artista de un raro narcisismo, él es su principal modelo y produce decenas de autorretratos. Warhol es también un raro narcisista. Warhol es también un pintor periodista y ha podido ser comparado con Manet porque su modo de hacer recuerda las curiosidades eclécticas del pintor de Olimpia. Tumultos raciales, conquista de la luna, revolución cultural china, reinado universal del dólar. Liz y Marilyn forman con Jackie Kennedy una especie de trinidad de mujeres fatales. Ellas mismas sometidas a la fatalidad de la pequeña o gran historia. Las tres están marcadas por la muerte. Y Warhol revelará un día el origen de sus retratos de Liz. Elizabeth Taylor lo empecé hace mucho tiempo, cuando ella estaba tan enferma que todo el mundo la daba por muerta. Ahora lo he vuelto a trabajar poniéndole colores brillantes en los labios y los ojos. De que la muerte era uno de los temas principales del artista, da pruebas abundantes su catálogo. Accidentes de avión. Accidentes de automóvil. Sillas eléctricas. Suicidios. Cráneo humano. Y es quizá esta, en efecto, una de las formas de leer el retrato de Liz. La serigrafía despoja el rostro de carne. Y solo deja que subsista el hueso de la imagen. El visitante del museo se encuentra ante estos diez rostros repetidos. ¿Qué ver? ¿Qué pensar? ¿Cómo combatir la monotonía? Se acerca. Se ensaña. Descubre una pequeña mancha blanca en la nariz de la primera Liz. La vuelve a encontrar en la fila inferior. Pero no sobre el rostro vecino de la misma fila. Un tajo negro a la izquierda del segundo rostro se repite en la fila inferior. Sigue presente, esta vez muy ligeramente, en el tercero. Y se percibe un leve rastro en otros dos retratos. ¿Los defectos, los bordes borrosos, las manchas, las superposiciones, pertenecerán pues a la obra? Puede que existan ahí indicios que conduzcan a la resolución de los enigmas de la obra. Desilusión. Esos accidentes no nos hablan más que de la génesis técnica de la tela. Sin embargo, el visitante persevera. Si toma el primer rostro como referencia, el segundo le parecerá extraño. Liz parece tener dos narices más, como si se la viese de frente y de perfil a la vez, a la manera de los retratos cubistas. En el tercer rostro, los contornos borrosos se mueven hacia abajo, la mejilla pierde ahora su curva. Una enfermedad de la piel le ha sacado espinillas. Más allá, un exceso de negro en el mentón, parece una sombra de barba. El rostro repetido de Liz engendra monstruos. El visitante explora ahora la imagen como un paisaje abstracto. Las alternancias de negros más o menos densos y de grises más o menos difusos crean relieves encrespados, profundas tinieblas atravesadas a veces por vagos resplandores. Confusas nebulosas entre nubes y humo. Desiertos deslumbrantes, sembrados de una rara vegetación. Por fin, agotados todos los recorridos, todas las fantasías, todas las oscilaciones entre fascinación y desilusión, entre atracción y repulsión, el visitante vuelve al retrato en sí. A pesar de las metamorfosis que Warhol le ha hecho padecer, el rostro conserva toda su identidad. Boca, cabellos, cejas negras y mirada. La actriz es inmediatamente reconocible por una pequeña cantidad de sellas. El visitante descubre que ella pertenece de ahora en adelante y de un modo indeleble a su propia memoria. No solo es este rostro el de Elizabeth Taylor, sino también el de Andy Warhol, o más bien, un Andy Warhol. Paradoja, el tratamiento repetitivo destinado a trivializar la imagen, la degradación voluntaria del icono, la marca de la muerte, le restituyen su carácter sagrado y una especie de inmortalidad. Cuando muera, no quiero dejar restos. Quisiera desaparecer. Que la gente no diga, ha muerto hoy, que diga, ha desaparecido. Me agrada de verdad la idea de que las personas se conviertan en polvo y sería un lujo reencarnarse en un enorme anillo de un dedo de Liz Taylor. Gracias por ver el video.